De primero que te vi, comprendí que te quería Yo no sé lo que es sufrir, siempre me has dado alegría Tú eres lo mejor que puede ver en esta vida Eres como el sol que con su luz el mundo brilla Y con tu hermosura abrías a mi corazón Acércate a mi lado, quiero darte un besito Acércate a mi lado, quiero acariciar tu cuerpo Quiero tenerte en mis brazos pa' sentir calor Quiero que tu calor me revite el corazón Quiero que me enseñes la experiencia de tu amor Quiero que me enseñes la experiencia de tu amor Quiero que tu calor me revite el corazón Quiero que me enseñes la experiencia de tu amor Quiero que me enseñes la experiencia de tu amor Quiero que me enseñes la experiencia de tu amor